El profesor un día viene y nos cuenta más o menos la idea, nos cuenta que empezó todo esto como una tesis con un alumno de Córdoba, que estaba en una tesis, y nos contó más o menos cómo era, entonces nos preguntó si nos gustaría ayudar y participar de lo que sería esa idea, a lo que nosotros le dijimos que sí, y bueno, desde ahí comenzamos a trabajar con el profesor, con esto, y hablamos con Lucas, que es el dueño de todo esto, digamos, del proyecto CAEQS, y él nos dijo que podíamos recolectar celulares, le preguntábamos qué servía y que nos contara un poquito cómo era, y él nos contó, entonces desde ahí empezamos a trabajar con esto, junto con los chicos, y tuvimos la idea de venir acá a la plaza a recolectar celulares. Tu escuela tiene una fuerte orientación tecnológica, ¿qué te parece que a partir de la tecnología puedan ayudar a las personas? Sí, podemos ayudar un montón, además este proyecto ayuda mucho a que también se cuide el medio ambiente, porque tirar celulares también ensucia el medio ambiente, contamina, y los incentivamos a que puedan otras personas darnos celulares y ayudarnos a reciclar, matan, como dicen, matan dos pájaros de un tiro, para que sea mejor. ¿Y cómo les está yendo la colecta? ¿Han tenido éxito? Sí, muy bien, muy bien. Esta mañana estuvimos acá y vinieron un montón de personas, trajeron un montón, un montón de celulares, y ahora, bueno, recién llegamos, y también están trayendo celulares, han traído un montón, así que buenísimo, y muchísimas gracias a todas esas personas que están ayudando. Nosotros estamos haciendo una recolección de celulares, usados en desuso, rotos, cualquiera sirve, para enviarlos a CAECUS, que es una organización que está en Córdoba, capital, que realiza lentes para personas no videntes. Los lentes son como una modernización del bastón, por así decirlo. Viene con sensores de sonido, a ver si hay algo cerca, y le avisa a la persona ciega, si hay algo cerca, para esquivarlo. Usan los motores vibradores del celular para vibrar del lado que esté el obstáculo, para que pueda esquivarlo. También usan las cámaras del celular, para si la persona necesita ayuda, aprieta un botón, y un familiar puede ver directamente lo que la persona ve, donde está la persona, ¿no? También tiene el sistema GPS, que puede preguntar dónde estoy, y el GPS le puede decir la ubicación, la calle, y la ubicación exacta. Y si no, el familiar puede ver dónde se encuentra la persona en ese momento, y ayudarla a regresar a su destino. ¿Qué te parece que la escuela tenga estos proyectos de vinculación con la sociedad? Y la verdad nos gusta mucho, es muy divertido venir acá a la plaza y vaciar un poco, y es útil que ayudemos a alguien de base.